Hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Assassin's Creed Liberation Bueno, nos habíamos quedado en que habíamos vuelto del pantano después de haber hecho unos mandados ahí, no sé qué Con... ¿Cómo se llama? Con el negro ese... Por ahí, ustedes ya han visto, ¿no? Ya me entienden, no sé Así que vamos a la siguiente misión que es aquí, no sé qué es, me imagino que tengo que entrar todavía y ver qué hay Ajá, arriba está, vamos entonces, vámonos entonces a ver qué sigue la misión siguiente ¿Dónde está? Está acá, acá está, acá, o sea, habla El último baile, elimina un eslabón débil Aveline General, ha vuelto, Vázquez el supervisor, ¿lo ha visto alguno de tus informantes? No, Aveline desde la semana pasada he perdido dos hombres, muertos, envenenados ¿Qué? Es obra suya, debo encontrarla Tal vez asista a la fiesta del capitán de esta noche ¿Puedo confirmar tu asistencia? Oui, gracias, Geralt Ah, eh, Aveline Eh, necesitarás que alguien te acompañe Supongo que no te... Geralt, ¿estás pidiendo acompañarme tú? Yo, bueno Eh, oui Sí, sería lo mejor para poder mezclarte con ellos Estrictamente por negocios, por supuesto Claro que sí Pero no demasiado estrictos No demasiado estrictos Ok, ya no lo está... ya no lo está poniendo en la frente No, no, no Pinche Aveline Se mamó Ajá Este men es la única ropa que tiene Aveline tiene tres, aunque sea Pero este men sigue con la misma ropa todo el día, toda la noche Ok Localiza y habla con la gente Localiza, dicen socializa y habla con la gente A ver La revolución, pero qué noble concepto Cierto, la guerra siempre es un buen negocio Especialmente si no sucede en nuestro territorio El buen gubernar español proporciona los bienes Yo los envío a mis socios del pantano Y ellos se ocupan de la... transferencia Sin derramamiento de sangre Para mí Ah, sí, mamá Ah, Aveline, adorable como siempre ¿Qué tal está tu padre? Están muriéndome Testarudo como siempre Espero poder verlo recuperado muy pronto Debes permitirme, aunque sea un baile Para poder exhibir tu elegancia en ausencia de tu madre Muy amable, monsieur Maxan Y si nos acercáramos bailando hasta tu socio de la bufanda azul Tengo un negocio que me gustaría poner en su conocimiento Aveline, siempre tan seria Lo contrario a mi hija, Marie Felicité María Felicidad, todavía Bueno, sigamos hablando con la gente A ver, por acá a la derecha Vamos, mete el pique nomás A ver, a no perder tiempo ¡Oh! Bajo el uniforme No es un verdadero soldado Te lo aseguro Llevan dos veces que los reclutadores Me han ofrecido ascenderme Si sirvo en su unidad secreta Pero no confío en ellos No, señor Buen chico Ojalá tuviéramos más como tú Con la cabeza en su sitio Buenas noches, señorita Me resulta familiar Estuvo en la fiesta del gobernador la semana pasada Siento no recordar su nombre Es muy comprensible para un hombre con asuntos tan importantes como los suyos, capitán Demos gracias por sus servicios a la colonia Yo soy quien debe dar gracias, señorita ¿Me permitirá expresarlo con un baile? ¿Cómo no? Como guste, capitán Le recomiendo que tenga cuidado, señorita ¿Sí? ¿Por qué? Hasta en esta encantadora fiesta El peligro está presente No todos los soldados son lo que parecen Estábamos hablando de un hombre horrible ¿Ah, sí? ¡Qué escandalosa! ¿Está aquí esta noche? Está en estos momentos Sentado en una mesa apartada Hasta la gabota, capitán No pensaré ya en otra cosa Vámonos, vámonos Porque ya sabemos más o menos ya dónde está ¿Has visto? Buscando pistas, mamá Las pistas del club ¿Y ese mismo? ¿Por qué me sale punto el rajo? ¿Y esta negra? ¿Con quién crees que debería casarme? Con quien baile mejor de nosotros ¿Quieres que baile con todos vosotros? Esto me suena otra cosa Por favor, señorita Permítame ahorrarle las molestias Solo es necesario que baile conmigo ¡Ah, se mamó a este ruido! Maggi, felicité Creía que las chicas de San Maxan Solo tenían ojos para los gobernadores ¡Oh, eso es negro! ¡Qué joder! ¿Ante quién estamos? Señorita Denos su nombre Para saber cómo dirigirnos a la dama de más blanca tez del baile ¡Pues eso es negro! No diría eso Pero su complexión sí que es seductora Una súper curva permítame completar su lista de bailes me temo que ya está llena esa chica es así ¿sabéis que prefiere estar en el almacén de su padre a venir a tomar el té? nunca nos visita ninguno de nosotros y lo de su té claro que es una querida amiga de la familia pero su madre la voy a envenenar a la desgraciada ¿no pueden envenenarla? a ti tú sufrirás las consecuencias ni siquiera le pasó nada es inmune al veneno a ver blanco localizado mucho sol la quería envenenar hola ¿qué pasa? ¿cómo estás? a 20 el peto vaya me parece que el minuet es el próximo baile señor Vázquez ¿ese es Vázquez? si, si no se mamo yo pensé que era el día el último último ¿no? pero no este es Vázquez a ver ¿qué están haciendo aquí? así se bailaba antiguamente ¿no? pero no ajá la pinche avión de mierda déjame ver el baile se mamo el avión se mamo ajá mira, mira, mira esa coreografía 10 de 10 ven causa ven nos retiramos de un lugar más discreto para hablarlo sí, sí detrás de usted tengo que moverme ¿a dónde? arriba oh, sí ven 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 causa me equivoqué córrele, córrele, córrele más arriba hay escaleras aquí no, no, ya, ya no, no, ya muere mierda se sube a la silla ивает buenas noches supervisor bueno hasta mañana supervisor what? jajajaja no te equivocas mmm ¿qué? mmm Un crimen inútil Hermosa muerte Ella Te hará sufrir ¿Ella? ¿Me hará sufrir? ¡Se movió! ¡A la verga! Es temencia fuerte De la forma más terrible De las que he hecho un tal En todos los fondos de Assassin's Creed Se suben las sillas, se queda bulliado Y se desmayó, creo Bueno, sigamos Abandonar plantación Hagamos como que no pasó nada Vámonos rápido, vámonos rápido, vámonos rápido A lo mejor me cargo una y una balita Eso es, eso es, vámonos, vámonos Ya me tengo que ir, ya me tengo que ir ¿Qué? ¿Cómo has podido? ¿De fiesta con tu padre en su lecho de muerte? Yo Ahórratelo Ya es muy tarde ¿Qué? Papá No No mames No aguantó Le dije que se comprara su paracetamol Pero no existía No sentíamos esto Madre Se murió a su papá Puta Madre Ya estaba Prida Medio Madre Lo siento mucho Pero tenías que saber Que con tus circunstancias No podía dejarte nada Por supuesto Mi casa Sigue abierta Para ti No me importa Su testamento Solo que ha muerto Su negocio está a mi nombre Pero considera lo tuyo No hay leyes que valgan entre nosotros Pero bueno Tiempo se descanse El papá de Adelina Bueno, el padrastro Tamar Se murió No aguanto No, pues Bueno, sigamos Vamos a la siguiente misión Pero todo se me pasa Con el perrito Perrito Ven acá perrito Perrito Acabo de irte para rebelde Ese guagua El guagua Bueno, vamos ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿El comienzo te existe emocional? Chaperún Usa la vista débil Para recorrer No, esas son misiones secundarias No, así no me habrás Es escasa Como no he estado Haciendo secundarias En ningún momento Pues Dejemoslo no pasar Así que vamos A la siguiente misión Que está cada día cerca O sea Que como que le dice Tu papá no te dejó nada de herencia Pero mi casa sigue siendo tu casa O sea, como que Bueno, ya no importa Noticias desde el norte Ven al norte A buscar al supervisor Aunque reconstruir nuestra red Ha requerido la inversión de varios años La ayuda de nuestros amigos americanos Significa que ahora llegaremos más lejos que antes Uno de los nuevos informantes Envía noticias de un lealista de Nueva York Que podría con algo de presión Desenmascarar al supervisor Adivinen quién es Por favor Ve a Nueva York Y encuentra a tu hermano Oh Se mamó He obtenido su ayuda Para localizar al oficial Davidson Del regimiento etíope De Lord Dan Ok Muy bien Vamos a buscarle entonces Al chistoso de Ratojaqueto Recuerdo el ánimo Abelín ha pagado un alto precio Por asesinar a Vázquez Que en realidad no era el elusivo supervisor Al no haber podido acompañar a su padre en sus últimas horas Comienza a dudar de sus propias acciones Su lealtad hacia la hermandad se debilita Pero su traje está chévere porque está para la nieve Qué bonito 1777 Nueva York Pasan los años Y el negocio prospera por el supervisor Sigue sin aparecer Finalmente El soplo del informante Que no me dejó leer Maldita sea Se me pasó muy rápido Pero ustedes lo pueden pausar Lo pueden leer Maldita sea No me dejó leer todo Pero que va dicho el traje de Abelín Por ejemplo Con las pieles Todo así Para que no le haga frío Oye Esta corre más rápido En la nieve que cuando Se mamó Ratojaqueto Conor Soy Abelín de Grampé Tu hermana De Nueva Orleans Sí Aquiles me dijo que vendrías Busco a un lealista El oficial Davidson Del regimiento etíope De Lord Danmore Ese regimiento Ha pasado por aquí Mira la destrucción Que ha dejado Su rastro Lleva por aquí Los seguiremos Con cuidado Cómo no Mi querido Ratojaqueto Por allí Entre los árboles Una trampa Sigue al centinela Yo me ocupo De estos hombres Bueno Vámonos Vámonos Pinche centinela Que va a meter bala acá Pero no Dice atrapa al centinela No tengo que matar Ok Si lo mata Misión fracasada Decir Conor Conor me va a decir Esta pendeja ¿Para qué hay asesina? Ven acá Suéltame Única oportunidad De vivir ¿Dónde está Davidson? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién fue? Vamos Es la hora En el fuerte Ha sido fácil ¿Y vosotros os hacéis Llamar lealistas? Leales a la causa Es más fácil Es más fácil ser leal En el fuerte Que afuera Con un cuchillo En el cuello Corre a tu casa Ahora Y que no te vuelva a ver O ya no podrás Uy Sí señora Ese negro se salvó Porque Porque Conor Te lo mataba La verdad Pero mira Qué bonito Lo que vamos a trepar ahí Yo me acuerdo Que me bugueaba Cada vez que quería Trepar en esa parte Espero que no me pase lo mismo Escalemos Bueno A ver quién gana Mi querido Conorencio A Belinencia Altaricencio Esencio Conorencio ¿Dónde vas la verga? Vamos a la izquierda Vamos a la izquierda Ay, ay, ay No te vayas de frente Por favor ¿Dónde está Conor? Pero mira Cómo tripa Dios mío Como si fuera Eso Los jueguitos Para los niños Eso Lo trepan eso Como si nada Mira ese impulso De más A su madre No, se mamó A Belén Tranquila Pero más a la izquierda Eso sí A que no se acuerden De esto Si se acuerdan De esta parte Es más o menos Como lo Del Tráiler beta De Assassin's Creed 3 Que justo Trepa más o menos Esto mismo Bueno, vamos Ah, no más Y él pareció este man Vamos Conor Vamos Yo también saco Mira, chaval Mira, mira cómo te la bailo Yo también lao lo mismo Oh, su madre Qué pesada También es La nieve Como si estuviera Caminando por el agua Pero hacia arriba Ajá Eso Toma ahí Eso es Sí, Conor Vámonos Vámonos, Conor Ah, mira un cofre A ver ¿Qué hay aquí? Dos mil A huevo Vámonos De paso De iré cargando mi arma Ah, no ¿Quién nos vio? Por gusto Es causa Por gusto Quédate ahí Espérate ¿Qué hace Conor allá? Conor ¿Qué haces ahí, causa? ¿Por qué te quedaste ahí? Tal vez tenemos que buscar algo Vamos Hey Muévete Estás ahí esperando A que amanezca A que anochezca No sé Pero necesito balas Solo tengo tres Bolsa de veneno rápido Todavía va a sumar estos Bien, cartucho Ya está, vamos Con esto es suficiente Por el momento A ver Vamos Fue Conor A que Este puente está hecho tiras Vamos a meterle parkour Acá Si es que no se cae En el proceso ¿Puedes cruzar? Esa huevo ¿Por qué dudas De mis habilidades, causa? Ajá Eso tú no tienes, causa ¿Ahora cómo vas a cruzar tú? Ah, por eso Ahí está, causa Ven Tú no sales No te buguees Te lo dejo Te lo dejo Ah, madre Deja eso Deja eso ¿Le vas a pegar o cómo es? Muere nomás El físico no se queda nomás ahí Viendo mis habilidades Diciendo A ver, quiero ver Qué tan buen es Bueno, sigamos Ajá Nos queda por esos arbolitos Busca cómo entrar Yo daré un rodeo Para atraer la atención Nosotros somos los que nos infiltramos Mientras Conor es el tanque Acá No le importa nada Conor Se enfrenta contra cien soldados Como en el trailer ¿No? En el trailer Que se va Solito Se va con el caballo Caballo a la verga Y los mata Todito Bueno No todos yo creo Pero sí A la gran mayoría De soldados Ajá Justo aquí para entrar Hola ¿Cómo están? ¿Por quién vas a disparar? Qué bien que tengo Un baúque Es un par de balas Me gustaría tener Como digo La otra pistola De cuatro balas Escucha Con eso ya Indestructible Ahí la negra esta Listo A ver Ajá ¿Y usted? Ah Me vieron Doble Eso Quítate Quítate Por gusto Ah Ni el aire Me dio Vamos a meterle Bala Listo Toma Ahí Eso es Buggeado Acá no pasó nada Debe ser anónimo Para interactuar Si ya no me persigue nadie Ay ¿Qué le pasó a este muerto? ¿Qué fue? Reboto del suelo Bueno ya A ver Entremos Hola ¿Cómo? ¿George? ¿Qué es esto? Oficial Davidson Ahora Haz el favor De guardarme el respeto Que te dicta mi rango ¿Luchas por los británicos? ¿Y trabajas para mi enemigo Que te esclavizaría? El rango Se te ha subido A la cabeza Los lealistas Han garantizado Mi libertad Lucharé por ella Y la ganaré Para mí Que mamá Mientras Los esclavos y los pobres Son un objetivo En Nueva Orleans Y tú te haces la heroína En Nueva York ¿A quién sirves tú? ¿Y realmente crees que eres Libre? Pinche negro La caridad debe empezar Por uno mismo Señorita Avelino Si mamó este negrazo ¿Qué pasa acá? ¿Ya ves? Oh shit Le duró un ratito Ok Sigue vivo Y ya lo maté al negro ¿Cómo es que sí? Me cerro Me... Carajo Ok Esto se va a alargar Por su culpa Tengo que subir Tengo que subir Sube, sube ¿No? Ok ¿Quién hizo este lugar? Tengo que moverme Más a la derecha Más a la derecha Más a la derecha Eso es ¿De dónde es a Connor? Este negro ya lo había matado No entiendo ¿De dónde sigue vivo? Ustedes vieron Que le metí el hachazo En toda la cabeza Ahora sí se murió A ver con eso Ahora P negro Ahora P ¿Quién te va a salvar? ¿Quién te va a ayudar? ¿Por qué es eso? ¿Pero por qué me traicionaste? Yo pensé que estaba Haciendo para otro lado Esperaba no tener Que llegar a esto Con la muerte te llega La libertad eterna No te burles Yo elegí mi destino Eso Es la libertad Quizá algún día También la conozcas Yo ¿Quién es el supervisor? La respuesta Ha estado delante de ti Todo el tiempo Solo Abre Los ojos ¿Pero por qué no lo puedes decir? Maldito negro Que muere Se mamó el negra Se mamó Se mamó Se mamó Se el niggu Manigu ¿Encontraste lo que buscabas? Uy Y mucho más que no buscaba Connor Siempre estás tan Seguro De los métodos Y decisiones De la hermandad Yo Confío en mis manos Por supuesto Que tengas buen viaje Es la llegada Lo que me preocupa Entonces vas por el buen camino Ese Connor Sape ¿Dinero 10.000? Ah no Mateo 41.000 ¿De dónde? No sé Típico que robamos todo Bueno Yo me imagino Que me va a teletransportar A la ciudad Claro que sí Recuerdos del ánimos George Davidson Tiene la pista necesaria Sobre la identidad Del supervisor Aveline regresa a casa Con un grave pesar No sé si este sea el último capítulo No sé Nuevo Orleans 1777 Una vez descubierta la verdad Te espera la conclusión lógica Pero me parece que hemos falta De parte del juego Así que sí Bueno yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte de Assassin's Creed Liberation Recuerden Si desean más Denle like Comenten Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video amigos Chao chao Ya estamos cerca del final Así que O quién sabe que sea El siguiente capítulo El final No estoy seguro Nos vemos Chao